Hola, ¿Cómo están queridos amigos? Muy buenas tardes transmitiendo totalmente en vivo desde la capital de Coahuila para todo el mundo por medio de las redes sociales que son una chugulada porque entonces nos podemos ver en cualquier parte del mundo y nos pueden escuchar también. Es un honor y un placer saludarlos, mi nombre es Raúl Fernando, el tremendísimo Ángel de Valle, productor de este programa también que les envío un saludo y qué gusto estar con mis buenos amigos, asesores de empresas y con muchos años de experiencia, Carlos Valdés y Sergio García. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, pues en este día ya un poco más fresco que la semana pasada, pero con toda la actitud, muy buen tema el día de hoy y muy buenas experiencias también vividas en este día, en esta semana, que vamos a platicar y bueno, pues después de alguna reunión de que nos vitaliza y que tratamos de incorporar nuevas cosas a este equipo de trabajo y a este programa y bueno, con toda la actitud también doy la bienvenida a Carlos Valdés. Gracias Sergio, muy amable, buenas tardes a todos nuestros amigos que nos están viendo de las distintas universidades de aquí, de la localidad, de la UTC, de la FECA, de la UAC, ¿verdad? Y también de la UANE, ¿verdad? De la UANE que nos están viendo por ahí. A todos nuestros amigos, a todos los que nos siguen por las redes sociales, bienvenidos este día de hoy, muchas gracias por estar con nosotros y no se les olvide estar emitiendo sus opiniones, teniendo esa relación directa con nosotros para poder estar al tanto, contestando sus sus dudas y todas aquellas inquietudes que ustedes puedan tener. Bienvenidos entonces y muchas gracias por estar con nosotros. Raúl. Fíjense, tenemos un temazo, porque vamos a hablar de las quejas. Tenemos nuestra sección que está siendo bien gustada, lo que callamos los asesores, los asesores también lloran, o como dijo Moy, asesores casos de la vida real. Sí. Tenemos una sección, claro, de saludos a toda la gente que nos está viendo y que les les pido que se reporten de una vez con nosotros. Es un programa bien completo y próximamente vamos a tener cosas muy buenas, muy padres para toda la gente que nos ve y nos escucha y que quiere aprender más de negocios, quiere este hacer cosas mejores y ya los tienen, los ya tienen los negocios, quieren tener mejores prácticas y bueno, pues tantos años de experiencia en asesoría, pues que de algo sirva, ¿no? Así es. Entonces, estamos llegando a los oídos y ojos de toda la gente que nos quiere ver. Y bueno, pues el programa hoy tiene que ver con quejas. ¿Qué hacer con las quejas? Mira, inicialmente cuando pensamos que la queja es un detonador negativo hacia nuestra empresa, debe de, antes de considerarse como algo negativo, debe de considerarse como una oportunidad que tiene el cliente para ponerse en contacto por algo que de alguna otra manera podemos mejorar. La queja debe de existir. Yo he escuchado algunos negocios que dicen, bueno, pues es que no, no, yo aquí no tengo ninguna queja, ¿no? Bueno, que no tengas ninguna queja, no tienes la manera en que la, en la que la persona que es tu consumidor o cliente se pueda comunicar o te pueda transmitir la inconformidad que tiene, ¿no? No puede ser que no tengas quejas. Siempre hay oportunidades de mejorar, siempre hay cosas que se nos van a la vista por esta visión de taller que muchas veces tenemos en nuestros negocios y que, pues, de alguna otra manera nos acostumbramos a ciertas cosas que empiezan a avanzar en una forma no adecuada y que, bueno, pues, el cliente sí se da cuenta, pues, retrasos en sus órdenes, calidad del producto, cobros, distracciones, etcétera. Entonces, pues, bueno, es cuando ahí viene la forma, creo que vamos a platicar algunas de estas formas en las que las quejas se quedan guardadas, como habíamos comentado ahí, que, que, que tenemos un, un saltillo poco quejoso. Sí, muy poco quejoso. Muy poco quejoso. Sí, es cierto. Y para aclarar un poco esto que dice Sergio de, de visión de taller o lo, la vista de taller, para la gente que no está acostumbrada a este término, es cuando una persona ya pierde de vista lo que está pasando por, por el cotidiano, por el día a día, ya no ve que la pintura de la pared está mal, por ejemplo, ya no la ve, ya eso ya, han pasado diez años y sigue la pintura igual y ya no la va a ver. O sea, hasta que llega un, una persona que se extraña a él y dice, hey, porque esta pared está mal. Y, y, y el hecho de, o lo que fundamenta la queja es el hecho del servicio que te prestan porque no nos damos cuenta de que estamos pagando y desafortunadamente o afortunadamente no sé a qué nivel, ¿verdad? Hemos sido educados a través de la historia con el hecho de, de decir perdón, de decir permiso, de no decir las cosas porque no sea que se vayan a enojar. Muchas veces llegamos a los negocios y vemos a los dueños con una cara de pocos amigos y entonces eso te amedrenta un poco y dices, no, no me voy a quejar, pero debes de ver que estás en tu derecho de emitir una queja cuando no te presten un servicio adecuado. Creo que va para todos los niveles y la queja la debes de poner. Yo tengo un ejemplo claro, en alguna ocasión nos, fui al HB de aquí de Plaza Real y pues tú sabes que yo soy aficionado al café, entonces llegamos ahí constantemente a tomar, a hacer las compras y a comprar un cafecito. En alguna ocasión llegué y me dice la señorita de la cafetería, oiga, pues no hay este azúcar de sobrecito, no, no, no tengo, este, pues ya se nos acabó. Le dije, oiga, ¿y por qué no abro una de las cajas que están aquí? Ustedes venden. Claro. Y dice, no, 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 es que ya se acabó y ya se acabó. Le dije, no, no creo que así sea. A ver, déjeme hablar con el, con el coordinador y fui en ese momento a hablar con él y llegó el coordinador y me dice, oye, pero ¿cómo es posible que le hayan dicho eso? Pues esta señorita fue. Y fui directamente y le dijo, a ver, ve y abre una caja y dale las que se le ofrezcan al señor. Así. Y fueron y lo hicieron y digo, de ahí no volvió a faltar nunca. Las veces que yo voy, no, nunca, nunca me ha faltado. A mí me pasó también en Echiví, pero con los conos. Fui a comprarme un helado y me dicen, hay de vasito porque no hay conos. Y dices, oye, no, pues estás adentro de la tienda donde venden conos también. No, le hubiera dicho, pues vete a Soriano, no. Digo, es que a grandes males, grandes remedios. Totalmente. Fíjate que es muy bueno el punto que comentas, ¿no? Uno tiene que brincar, no al siguiente, sino al de mero arriba, para que hagan decisiones y soluciones. Oye, pero hay una situación y yo creo que por eso es tema, cuando la persona que está ahí no digiere la queja, o te la bloquea inmediatamente, incluso con enojo. Así es. Te bloquea la queja, o la toma y la mete en una cesto de basura virtual, se hunde y se pierde. Y tan, tan, no aceptan la queja. Cuando la queja puede llegar a ser un gran instrumento, como decían hace rato, de retroalimentación para crecer. Fíjate que ese cesto se llama, te ignoro. Sí, no te pelo. No te pelo. I don't hear you, ¿no? O sea, no te escucho. Y este, porque, bueno, una de las cosas, yo doy este curso sobre manejo de la queja, y una de las cosas es que la mayoría de los que no saben manejar la queja es porque no conocen la dinámica de un quejoso. Y el ignorarlo incrementa enormemente el enojo en la que ignoras, una. Lo otro, mentir también y decir, no, pues es que no hay, resulta que mueve algo, se cae y ves los vasitos que te hayan dicho que no estaban. Porque eso es la forma. La otra, vas a una gasolinera, vas, ahí dice, se aceptan tarjetas, no dice nada de que no se aceptan, cargas el, cargas la gasolina, vas a pagar con tarjeta y dice, uy, joven, ya no. ¿Cómo que ya no? No, este, es que ya ahorita ya cerramos y ya, ya, ya no, o sea, ya cerró la cuenta y ya no. Oye, espérame, cierras a las diez y son las nueve y media. Ajá. Sí, voy a cambiar de turno y todo. Y entonces, mira, a regañadientes, ya habían hecho el cierre a las nueve y media cuando el cierre de la, de la terminal, de la tarjeta de crédito la deben de hacer, pues, al, al, al cambio de la. Sí, al cambio del turno, ¿no? Claro. Entonces, uno por practicidad, dice, hay, hay gente, no sé si se han fijado, que a la hora que están cobrando, ya tienen sus, sus montoncitos para el corte de la caja, porque es lo que más se tarda. Ajá. Y entonces, les molesta que les rompes un montoncito que ya lo tenía en contabilidad. Exacto, exacto. Sí, son cosas tan absurdas, tan tontas, perdona la palabra, pero tan encabronantes, o sea, tan enojantes. Claro. Que es cuando detona verdaderamente todo esto. Y bueno, no estamos en horario de niños también, ¿verdad? Sí, no, sí. Pero, sí, entonces, este, sí, 24 horas. Pero sí, sí es algo que verdaderamente molesta. Yo he visto gente muy molesta en HIV, por ejemplo, este, en otras situaciones, hay gente que ha devuelto platos completos, ¿sí? O cuando dices, esto me pasó en un restaurante, oye, aquí trae un cabello, y se llevan el plato, y luego viene y te dice, no, ya es que ese cabello no es de nosotros. O sea, así, las brasas, buenas noches, les envío un saludo, ¿verdad? Pero. Dicen, el cocinero es bueno. Sí, sí. No, como estaba redondito, era peluchino, dice, nadie tiene el pelo chino, o sea. Por favor. Caray, yo, sí, sí. Sí, yo, 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 yo saqué, yo creo que el motocito y lo, lo espolvoreé, ¿no? Sí, sí, sí. No, no. Oye, yo, yo fui a, hace como quince días, a comer algo al Costco, yo creo, me gustan los, los, la comida así rápida que venden ahí. Sí, sí. No me resulta tan desagradable. Ajá. Entonces, oye, yo no iba a la tienda a comprar nada, yo iba a eso, entonces, ya tienen a dos gendarmes allá adelante, ¿no? Chavos así, muy Costco, así dinámicos, que están hechos para decirte, ¿va hacia dónde va? Pues aquí al área de comida. Ah, tiene que entrar a la tienda, o sea, es por la otra parte. Ah, bien, 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 bien. Ok, está bien, hasta ahí vamos bien. Eso es plan, es parte del plan con maña de que a ver que se te degancha ahí, ¿no? Sí. Sí, nomás que en el lado de las, de las cajas no hay una salida. No. Adecuada, tienes que pasar ahí. Entre las cajas, moviendo gente. Moviendo gente, la rimón, ahí para poder llegar a, al área de comida, o sea, ok, si me estás diciendo, me estás así como, ¿cómo se dice? Al ganado, lo, lo estoy. Sí, sí, sí. Bueno. Conducido. Arreando. Arreando. O arreando. Este, pues hazme una salida lógica hacia el área de comida, ¿no? Claro. En lugar de estar. En lugar de estar incomodando personas. Imagínate, estamos grandotes, ¿no? Entonces, ahí pasas entre la gente y es una cosa muy, muy fea. Desagradable. Sí. 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 Entonces, incomodas a la gente que no tiene la culpa, ¿no? ¿Por qué? Porque estos señores, no sé qué les ha pasado de que no puedes entrar por ahí. Pero también hay otra cosa que digo, vale la pena mencionarlo ahí en el Costco, después de que, desde que abrió siempre un excelente servicio en lo que hace, porque la verdad es que siento que los chavos que están ahí atendiendo no son los del problema. De hecho, yo platicé con uno relativo a lo que les voy a comentar. Llegué y pedí un platillo y luego le dije, dame un cuchillo de esos de plástico, un cuchillito de plástico. Dice, fíjese que ya no le podemos dar un cuchillo. Y le digo, pues, ¿por qué? Le digo, cóbramelo. No, es que ya no se puede dar. Dice, es que la comida se entrega así. Le dije, a ver, a ver, a ver. Este, no, no, no me digas eso. O sea. No me digas, no se puede. Sí. ¿Cómo es posible que ayer, la semana pasada que yo vine, me diste un cuchillo sin ningún problema y ahora ya no, ya, es que ya es una nueva política. Sí. Pues dile a las personas que pusieron esa nueva política que van para atrás, que van para atrás en ese sentido. ¿Por qué? Porque si yo venía aquí por un buen servicio, ahora ya le estás sumando cosas negativas para yo empezar a tomar otra alternativa de decisión. Claro. Digo, desafortunadamente. Tristemente, porque las cosas tienen muy buena calidad ahí. Claro. Y han prevalecido en eso, pero una política tonta puede hacer cosas tremendas. Ahora, fíjate en esto. Yo no te, porque le voy a comentar a alguien, como mercadólogos estamos de alguna forma obligados a decir, oye, no la riegues, sí, haz esto. O sea, te peleen o no, pues bueno, tú lo dices. Pero luego tú ves a todo el personal y ninguno dice gerente, ninguno, o sea, ninguno puede aceptarte nada. Ah, bien. Sí. Sí. O sea, volteas y hay un momento que te cansa ver un montón de gente todas en el mismo rango. Igual. Sí. No, ni para qué. Mejor como a gusto y tan, tan. Sí. Sí, fíjate que acaban de tocar algo muy interesante. La forma en que la empresa diseña este el procesamiento y la adquisición de una caja. Es decir, cómo le puedes decir a Costco que mejore. El muchacho te va a decir a todo que sí. Sí, 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 o sea, sí, que le vaya muy bien, que tenga muy buen día, lo que sea, etcétera. Ahí se va a quedar el punto. Él no tiene un formato para decir, este, me llegó esta sugerencia, o sabe que agarre un, un, este, una hojita, aquí hay un buzón, que dice buzón de sugerencia, póngale su, por favor, su inconformidad de lo hace. Claro. Porque la mayoría queremos que alguien nos dé una solución en el, en el acto. Así es. De perdido decir que la empresa ha escuchado al, 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 este, al cliente. Claro. Y de alguna forma porque hemos estado de alguna otra manera identificando que esos buzones se quedan estáticos. Es decir, nadie saca esas boletas para hacer. Ahora. La ley les hace cliente. Hay grandes trampas. O se quedan allí, ¿no? Hay grandes trampas. Los organismos que son, los empresas que son certificadas o que tienen una filial más, o sea, una matriz o algo más grande, este, está verificando a nivel nacional o internacional las quejas. Entonces, es preferible que la queja se quede aquí a pasarlo a que nos vaya a afectar en el control de calidad, que venga el regaño fuerte. Ayer platicaba, este, con, con Moisés y con Toño Dávila, grandes amigos, y creo que Toño nos platicaba algo así de que puso una queja por internet, luego después le hablaron de la tienda y dijo, no, a la próxima, mejor díganos a nosotros, ¿no? Ah, sí. Sí, 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 sí. Porque nos dieron una gran regañada. Sí. Sí. No me acuerdo quién de los dos nos platicaba eso. Y es cierto, o sea, ellos prefieren tapar el sol con un dedo y decir, aquí estamos muy bien y que los jefes no se quejen. Trabajan por el número y no por la satisfacción en general. Pasó en Car Junior. En Car Junior también un desagradable olor en el baño y este, y bueno, se les llamó una vez la atención, oye, no hicieron absolutamente nada, pasó, estaba hablando del Car Junior de Venustiero Carranza, pasó de nuevo y no hicieron nada y y desgraciadamente nosotros habíamos escogido un lugar no tan lejos de ahí, entonces alcanzaba a llegar. Bueno, fueron tres llamadas y no hicieron nada, ni siquiera para llegar a darle una limpiada, poner un poco de cloro, lo que sea. Entonces lo que hice, lo que se hizo, pues bueno, vamos a mandar un correo electrónico. El correo electrónico llegó a la persona indicada y la persona indicada en cuestión de dos horas se puso un contacto. En contacto nos dijo que nos describiéramos y que por favor a la siguiente que fuéramos allí iban a tener una solución. La solución fue una tarjeta de descuento, una tarjeta de descuento, creo que fue por un año, en el cual había un descuento por cada cero, ¿sí? Nos dieron la tarjeta de descuento, próxima vez que fuimos, ¿sí? Y el baño seguía igual de sus. Es que tenían muchas tarjetas de descuento. O sea, como tú dices, la central quiere solucionar y el local no. Y entonces desde allí hablamos por teléfono a un teléfono que nos dejó y decimos, en este momento estamos aquí y el baño está igual. A ver, permíteme, no, 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 yo no quiero que se haga aquí una novela, ni quiero que nadie venga ni me diga, no, resuélvelo. Claro. Y yo te voy a colgar en este momento y en ese momento tú comuníquete con quien tienes que ver conmigo aquí, en aquí en Saltillo, en Menostiano Carranza, a que limpien. Así es. Sí, y no me vengas ni me hagas copartícipe. Así es. Sí. Así es. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Con el olor. Claro. Y ya. Claro. Y si está mal el drenaje, cierra tu tienda y esos cambios que tengas que hacer. Claro, definitivo. Definitivo. Ahora, hay algo bien importante que tenemos que checar y lo comentábamos al principito de este programa. La gente no se queja, se vuelven apáticos y por eso los negocios no crecen si no tienen esa retroalimentación. Queremos pensar que muchas personas con negocios creen que están haciendo bien las cosas, cuando realmente están equivocando. Pero como el mercado es apático, no dice nada, si ahí dice tres personas haciendo fila, abrimos otra caja, hay siete y nadie dice nada. Eso pasa en Sam's. En Sam's tú vas y están las cajas, veinte gente. Hoy sí. Y están dos cajas abiertas y hay cinco o cinco o seis cajas. Y los otros empleados practicando. Sí. Sería bueno que tengamos algunas fotos porque sí es interesante eso. Lo he visto en en Sam's y lo he visto. Fíjate, me acuerdo, me acuerdo hace hace años fue en Ramos Arispe, vivíamos, yo estaba soltero en aquellos años y estábamos ahí en casa en el centro. ¿Tú te acuerdas? ¿Tú fuiste alguna vez? Este. Entonces, cuando se ponía en la plaza muchas vendederas en aquellos años, se botaba, había un transformador y se caían las cuchillas. Entonces, pues, oye, uno está acostumbrado, no me voy a quedar sin luz, agarras el teléfono, manda una cuadrilla, la ponía. Al siguiente fin de semana, igual nos pasaba dos o tres veces por fin de semana. Un día estaba yo solo, entonces se fue, se fue la energía y no sé por qué me, yo estaba haciendo algo que no estaba energía. Y me tocan la puerta y era un vecino y me dice, oiga, no va a hablar. No va a hablar a la comisión. Oiga, hable usted. O sea, sí, me quejate tú, o sea. Claro. Porque tenía teléfono y todo el tipo, ¿no? Entonces, oye, yo tengo que hablar. Sí. O sea, porque yo soy el que me quejo yo, o sea, en mí cae toda la responsabilidad de la queja. Claro. O sea, y bueno, pues así hay personas. Creo que acabamos de dar con un punto, este, muy importante, ¿no? Este, la falta de una cultura. Claro. De mejorar los servicios y, y los productos a través de quejarnos. Sí. Sí, es decir, una queja, digo, se le llama constructiva, se le, no, 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 una queja fundamental, ¿no? Me está funcionando, me está dejando de funcionar esto, no me están dando este servicio. Me está molestando esto. Este, lo que me dieron no me gustó, me está molestando aquello, etcétera. Y, y, y luego, luego, la gente no lo piensa, es que van a tener que pensarles contigo. No. Y es que me van a identificar y van a tener cosas en contra. Un temor, caray. Cuando, cuando en realidad es una oportunidad que le estás dando al negocio, le estás dando la oportunidad de que mejore eso y yo seguir siendo cliente tuyo, ¿sí? Si un negocio toma las cosas a mal, significa que no lo va a mejorar nunca. Claro. Sí. Ayer, y bueno, podemos, podemos entrar a, a todas esas drama que sufrimos, la gente que nos dedicamos a la asesoría de negocios, este, ayer justo estábamos en otra vez Vips, otra vez Vips Galerías. Qué terrible experiencia, la verdad, al, al, uno de los primeros programas yo decía que mi papá le habían dado una hamburguesa sin carne. Ah, sí. Sí. Bueno, ahora no. Ah. Eh, ahora no. Entonces, este. Ahora sí, ahora no, no, no. Ajá. Fíjate, decías de los baños. Sí. Oye, yo no sé si todo Galerías Saltillo tiene ese problema de drenaje. Qué terrible. Olía, ¿sabes cómo olía el baño del Vips? No. No. Olía como los, los autobuses, esos autobuses foráneos. Sí, sí. Cuando te sientas así atrás. Sí. 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 Que huele entrebaño y, y el peor aromatizante que pudieron haber encontrado, ¿no? Las corrientes. Estoy casi seguro que se trata de que están tirando la grasa al, 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 ¿cómo se llama? No lo dudo. Se, se solidifica y se hace el tapón y apesta porque se echa a perder la grasa porque es comestible. Así es. Y eso es. Fíjate. Fíjate. Indicativo de eso. Antes que eso, una mala asesora, una, una mesera que jugó al engaño, nos llevó de calle, ¿sí? Porque la promoción la manejó a su gusto y fue tremendo, ¿no? Se pagó más dinero del que debía haber sido, la mujer se enojó porque le reclamaron que porque no había asesorado adecuadamente. Oye, tú estás pidiendo un menú de promoción y, y, y resulta que dices, oiga, me tráigame, tráigame este otro platillo. Debe decir, ese no está en el menú de promoción. Claro, claro, claro. Entonces, también ya hacia el final, porque estábamos ahí de noche, ahí decía que entre semana creo que cierra el nueve y media, diez, que es muy temprano para un negocio de esos, pero bueno, pues es su política. Pero ya como a las nueve empieza una música, los ángeles azules a todo volumen desde la cocina. O sea, tratando ya de hacerte cuestión muy en coma de joven, no es que no me, no me gusta en la música. Claro. Pero dices, oye, no vengo aquí como para estar viendo el show cumbiero que se traen aquí. Y que me maltrates, o sea, es decir, este, pero mira, ahorita nos pasa por aquí un comentario, que es algo que yo iba a comentar, muchos en los restaurantes dicen, no me quiero quejar porque no quiero que le escupan a mi comida. Exacto. Sí, este, eso es inadmisible, o sea, es más allá de que esto no debe de ser permitido, por allí en antaño hubo algunos restaurantes que reciclaban comida, este, pues bueno, si hubieran estado ahorita por ahí les hubiera dicho que la pirámide, había quejas interesantes sobre que se reciclaban alguna comida, hay algunos, unos rumores que no dejan de ser rumores, es decir, pues invitando a la gente que cuando tengan una situación así lo documenten, fotografía, o ahora que pues es una, que lo puedes hacer con el video, el reclamo, ¿por qué? Porque si lo notaste, lo notó otra persona, pues yo no lo quiero notar, me explico, es decir, que alguien se queje airadamente para que o se compone o se compone o desaparece, caray, así como tenemos esta ciudad que a veces hacemos crecer negocios que no valen tanto la pena, así también en una situación de esta, pues, o se enfila o se encarga para para poder. O se va. O desaparece, caray, porque. Ahora fíjate, estamos ante un mercado muy dividido, unos que están incluso inventando cosas, y vemos por ejemplo esos fake news por las redes donde está una cuchara con arroz y un gusano, y que te dicen, esto fue en Plaza Patio, esto fue, y es la misma fotografía y te dice, no, fue, no sé qué de la no galera. Sí, eso también. Y que es un dolo el tratar de destruir a una empresa que realmente no tiene la culpa, que no fueron ellos. Sí. Hasta que alguien te pone en los comentarios, no, esa foto es de Hong Kong, de quién sabe, nada que ver. Sí, sí, sí. Esa es una parte del mercado, y la otra, que a pesar de que le pasan las cosas, no dice nada, ¿sí? Este, porque es bien difícil que una queja llegue más arriba tristemente, yo estoy seguro que ayer ahí en el VIPS, como todos estaban del mismo nivel, ahí se tapaban unos con otros. Exacto. O sea, si viniera un director, un gerente o algo, él nunca va a saber lo que pasó. Digo, pues a no ser que vea nuestro programa, pero él no va a saber lo que pasó, porque ellos van a decir, no, tú cállate, no, ya, ya cobramos, ya, si vuelven o no vuelven es bronca de ellos. Y algo que no te ha pasado es ir al VIPS en sábado, en la mañana, ¿verdad? Que van las señoras y sueltan a sus niños a que griten por todo el restaurante, no, pues es imposible estar ahí, el sábado desde las nueve de la mañana hasta las once, doce del día, los niños andan, pues son niños, ¿verdad? Claro, claro. Ellos no tienen culpa, pero no están controlados por los padres, y no hay, ese lugar específico que hay ahí para los niños, está abierto, no está cerrado. Sí, yo creo que ahí está el problema. O sea, tienen algunos problemas importantes, porque los niños se salen a correr por todas las mesas y a gritar, y digo, a mí me ha tocado quejarme. Sí, no es un parque de diversión. Sí, me ha tocado quejarme, y ¿sabes lo único que logré con esa queja? Que las mamás se me echaran encima y dije, no, ya, ya mejor. Espérame, 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 que se te echan encima significa que se pelearon contigo. Exacto. Ah, ok, sí, que las mamás se te hayan echado encima, pues nos puede traer alguna situación de aquí. No, no lo hubiera comentado como malo. Pero bueno, yo digo, tienes un área, no cumples con el área para tener niños cuando no le ofreces al niño lo correspondiente a él. Claro. Es decir, protecciones, juegos, digo, los, 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 este, voy a decir dos cosas. Uno, por el lado tuyo, que sí, que no hay hermiticidad de alguna forma, como lo hay en, en un que toque fried chicken, o lo que es un, este, un church, etcétera, donde hay, este, apartado por una cabina, y tú sabes, y te metes allí, y escuchas todo lo demás. Yo no culparía ni al niño, porque pues entre esos es Sebastián en las mañanas, este, en el VIP, y este, y yo no cumple, está en todo su derecho la señora, las señoras en, en decir que, pues, hay libertad para hacerlo. Claro. Yo creo allí, que es el, el negocio el que no está brindando. Es el negocio. La, la, lo necesario, lo suficiente. Ahora me voy al otro lado. Ajá. Porque hay uno aquí. El Martins, ¿sí? Ajá. Esos son, este, juegos de Halloween todo el año. Nadie va mal diseñados, inseguros, vean, o sea, alejados. Y luego no tiene luces por ningún lado. No tiene luces, sí, sí, sí. Entonces, tú pasas y ves la madera ya más agrietada que aquello que. Sí, pescas una infección. No, imagínate. La del pétano. Claro, o sea, tú sales al área y, y te están dando un antibiótico. Sí. Un antibiótico para que no te vaya a pasar nada. No tiene un año. Guantes de electricista. Tiene fácil unos quince años estando así. Ah, sí. No le han hecho, nomás le pasan la pintura por encima. Los jueguitos de la Alameda están mejor que los del Martins. No, definitivo. Definitivo. De cualquier colonia. De cualquier colonia. Los jueguitos de la miración. Fíjate que a mí me pasó una circunstancia, y digo, ya lo he comentado en programas pasados, de lo del teléfono que contraté, que, pues bueno, batallé para que me instalaran durante un tiempo, pero, pero ahora que me instalaron, resulta de que no tengo línea telefónica. Tengo nada más internet. Entonces, el problema está en que primero me dijeron, un ingeniero que fue, me dijo, oye, te pusieron un teléfono IP, que está muy bien y todo, y luego, oye, no, pues fíjate que de repente empecé a recibir llamadas de que tenía, este, saldos pendientes y de que me iban, y de que iban a mandar a mi, a mi cuenta a cobranza cuando todavía no tengo ni un mes de haber contratado. O sea, ese tipo de cosas que, obviamente, pues yo establecí una queja y sí, me dijeron, no, o sea, es que nada más se te dio el servicio de, de, de internet, pero no fue lo que contraté. O sea, detalles así que, obviamente, no, no he tenido tiempo de irme a cajar y lo voy a hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, ya me están cobrando y todavía ni siquiera recibo nada de servicio. O los seguros en el recibo Telmex. Seguros de 25, de 35 pesos. Ahí está. Y entonces tú vas y reclamas que tienes seis meses, por ejemplo, pagando porque dices, híjole, qué flojera, por 25, 30 pesos ir a perderte esto, y lo echas a la desidia, llegan a lo mejor los seis meses y ya te hartas de que esto no haya, y hablaste por teléfono y todo, tienes que ir, y reclamas que te integren, que te reintegren esa cantidad, y ¿sabes qué es lo que te dicen? Usted disfrutó, o sea, de, de una protección. Así es. Pero es una protección que yo no pedí. Yo no pedí. Sí. O reviven, este, personas ya fallecidas, ¿no? Así es. En mi caso, en la casa de mi mamá decía, no, pues es que el señor tal, este, habló y fue el que, digo, fue el que autorizó. Ah, caray, le dije, pues, este, a ver si me dices dónde hablaste, porque yo quiero hablar con él, ¿no? Hay algunos asuntos legales pendientes. Sí, sí. O sea, es de burla esto, de veras. Es de burla. Teléfonos de México, hay un lugar que se llama, este, apesta.com, este, y teléfonos de México, Comisión Federal de Electricidad, este, del CEL, lideran, ¿sí? Los primeros cinco lugares de quejas. De quejas. Y todos los quejas tienen que ser relacionados con, con cobros innecesarios. Sí. O sea, a ver si, si Mariana nos está viendo para que nos diga quién está lidereando ahí en Profeco las quejas de todos estos servicios. Oye, me pasó con Isi. Ah, ¿entonces? Fui y le dije, oiga, chica, fíjate que, pues, mil problemas. Es más, yo ya no tengo Isi, pero le digo, mira, pero aquí viene un canal, viene un canal que yo no veo, o sea, que no, no, no está. Dijo, a ver qué canal es. Dijo, porque usted tiene tantos canales. Dijo, ah, es este. Salió la pluma. Créanme, agarró la chica la pluma y lo tachó. Dijo, ya no está. Se los prometo que es cierto. Y en la oficina de Cablevisión, de ahí de Soriana, de ahí en la entrada de Miracierra. Qué barrio. Bueno, es que Cablevisión se lo, se lo comió Isi. Sí. Sí, era una oficina originalmente. ¿Qué hiciste? Pues, ¿qué hiciste? Pues, nomás, o sea, ves una chamaquita que no te va a arreglar nada, porque cuando, aparte, cuando cancelé, ahí nadie te cancela. Ahí tienes que ir a otra oficina, allá en la Colonia República, hacer tu vila, traer tus, o sea, tienes que hacer todo, todo, todo. Contante que desistas. Claro. Te lo hacen, te lo hacen incómodo. Sí. No, yo, yo quiero que tú pruebes la, la resistencia en la cancelación de un servicio cuando canceles una tarjeta de crédito bancario. Hijo, eso sí, de veras que es resistencia, ¿eh? Después de darte muchas vueltas, te ponen con un agente, te hacen esperar 15 minutos y te están diciendo, no cuelgue porque estamos haciendo su programación y no cuelgue porque, y después de 40 minutos, se te cuelga la llamada. Ah. Y vuelves a llamar y te dicen. Y vuelves. Vamos a reiniciar el proceso de cancelación. Digo, pues tengo toda la tarde, así es que vamos a hacerlo, ¿no? Y cómo le reclamas a un robot. Sí. Ah, sí, también. Las quejas sobre los call center también, porque no son la empresa, sino es alguien que contrataron, ¿no? Claro. O como estas tarjetas que dices, yo recibí el plástico, no lo quiero abrir porque no lo quiero usar, lo voy a dejar aquí hasta que se me ofrezca. Pero, después de un mes se activan solas. Así es. Entonces, ya para cuando lo abres, ya estás en buro de crédito porque llevas tres mensualidades no pagadas y lo dices, espérame, si no he gastado, pero ya te cobraron la anualidad. La anualidad. Y con eso generaron los moratorios, generaron todo lo demás. Así es. Más allá que un abuso, ¿no? Y cuando quieres usarla, algo pasa. Ahí me pasó una tarjeta de crédito, paso a Estados Unidos y yo no, a mí nadie me avisó que tenía que avisar. Yo le, a mí me pasó con un celular, ¿no? Y entonces, o sea, ya pasa si no, no entraba, ¿no? Entonces, le digo, oye, yo no le aviso ni a mi mamá y te tengo que estar avisando. Sí. A la hora que tenga que salir, cuántos días y todo. No, es para monitorearlo, a mí no me gusta que me monitorees, nomás que me ofrezcas el servicio. Así. Porque ni eres tú. Así es. Oye, o sea, el que está ofreciendo el servicio es la empresa. Exacto. Y te lo venden así que te dicen, Estados Unidos y Canadá, hay todo libre y lleno de minutos y luego la mera, mira, estás en la mitad del puente y ya no traes llamadas para de Estados Unidos, o sea. Entran en conflicto las dos. Sí, ahí en la mitad del puente. Sí, sí, sí. Y fíjate que hay algo muy raro, que a veces es evidente las injusticias y las circunstancias que te llevan a una posible queja, pero no te quejas. O sea, y ese es el problema. Creo que de parte mía, yo lo que quiero decirle a las personas que nos están viendo, es que fomentemos esa cultura de la queja cuando sea una queja real, ¿verdad? No, no, no por por hacerle mal a un negocio, porque como no por criticar, ¿no? Te quejas de todo. Ah, sí. Pero en el negocio bien que los perdona. Exactamente. Así es. Exactamente. En las pláticas de café estas quejete y quejete y quejete con tus amigos, pero porque no te levantaste y te quejaste ahí en su momento. Por cierto, una felicitación a todos los señores, papás y no papás, etcétera, porque hoy hoy es día de todos los santos. Así es. Sí, o sea, todos los santos. Entonces. Que aguantan tanta queja. Exacto. Sí, porque los pobres, ¿no? Y se quejan del marido y que se quejan de esto. Sí. Pero no te quejas del negocio. Así es. Hay que quejarse, la verdad, este. Y si no te hacen caso, bueno, por lo menos ya te desahogaste. Eso es importante. Hay que exigir que se cumpla con lo que se promueve. Claro. Sí. Lo que pagas. Sí, lo que pagas. Sí. Hay lugares, este, pues, económicos para comer. Esperas, pues, algo en cuestión de porción, en cuestión de, de, de donde te lo sirven, en un foam, etcétera, o en un desechable. Que no es lo mismo cuando ya estás pagando tres o cuatro veces más de ese ticket que podrías pagar con el otro. Y que recibes platos despostillados, vidrios, digo, este, vasos quebrados. Sucios. Sí, sucios. Tenedores doblados. Tenedores doblados. Y aquí les puedo hacer una lista de, la mayoría de los restaurantes tienen esos detalles. Bendito llegó el peltre hace como tres años como moda. Todo mundo tiene peltre, pero todo mundo está despostillado. Lo quisiera que hicieran un reactivo como el, el tipo el que hacen con la, con la boca, ¿sí? Para que vean en cada despostillada cuánta bacteria se, ¿cuánta? No vuelves, no vuelves a tomar. No, no puedes. No vuelves. Digo, no vuelves. Y, y vamos, si, si necesitan mucho cuidado estos porque aunque son vitrificados, bueno, este, al momento de golpearlos, se despostillan y eso o te corta o adquiere, te digo, comida que después se echa a perder y que, estoy hablando de cuestiones muy, muy, muy microscópicas, pero generan este, cultivos de bacterias, ¿sí? Dejen esas modas que son modas que no son saludables. Así es. ¿Sí? Eh, los vasos, señores, pues tienen un, un ticket de entrada por persona alrededor de doscientos cincuenta pesos y me sirves en un vaso, en un, en una loza que ya está rayada o en un vaso que ya está rayado de tantas veces que lo limpiaste. Cuando un vaso te cuesta diez pesos, caray, o sea, es decir, eh, ¿por qué estamos permitiendo ese tipo de cosas, no? Yo sí, y, ah, bueno, yo ya reclamé uno de esos y me trajeron un desechable. Ah. En ese momento le dije lo que tenga que pagar, este, me levanto, ¿no? Porque no me estás tratando de acuerdo a lo que me quieres cobrar. Claro. Exacto. Sí. Y pasa en todos lados, ¿eh? En las escuelas pasa mucho también que les ofrecen una cosa, ¿no? Que no se las dan, o sea, ¿no? Ah, un punto, un punto, fíjate, que estabas hablando ahorita de, un punto, este, fundamental. Negocios de alimentos deben de ofrecer agua, este, consumible, agua potable. No deben de hacerle como el Sambos que te pone la, 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 la botellita, y que te dicen que la otra es de la llave. Señores, están obligados por ley a ofrecer un, un vaso de agua o una jarra de agua, las veces que sea necesario y que sea potable. Si no lo hacen, pues, entonces, compren garrafones y ofrezcanlo, pero lo tienen que hacer. Yo no tengo por qué consumir un bote de, de agua cuando verdaderamente estás obligado tú a darme un vaso de agua o una jarra de agua sin costo y que sea potable. Y no lo van a hacer, ¿eh? Sí. Oye, y, 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 por ejemplo, ahorita, ahorita que hablaste de una cuestión escolar, dejando un poquito de lado la cuestión de los restaurantes, yo me he dado cuenta de que siempre los que tenemos hijos en en escuelas o en colegios particulares, al principio del del curso, nos piden una serie de papel de baño, toallitas húmedas, este, y luego resulta de que el huerco, oye, déjame ir al baño, oye, ¿por qué no fuiste allá? Pues porque nunca hay papel. Oye, y, 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 multiplícale tres por el número de alumnos, ¿cuántos papeles entraron ese día? ¿Cuántos papeles entraron en en esa generación? ¿Cuántos papeles entraron? O sea, miles y miles de papeles, miles y miles de hojas, miles y miles de jabones. Sí. De todo tipo de cuestiones de aseo. Sí. Pero tampoco decimos nada. Mejor nos llevamos al huerco y no. Yo creo que también eso hay que irlo amarrando y diciendo, oye, ofrece algo. Por algo, la mayor cantidad, los fraudes más grandes son bancarios y universitarios. Sí. Los fraudes más grandes. Por la cantidad de. La cantidad de alumnos que tiene, que aportan algo, que va a las bolsas de gente que no debe tener ni nada que ver en eso. Así es. O sea, universidades que cobran cantidades importantes por alumno para organizaciones, institutos. Ajá. Y que dices, oye, y luego al rato el teletón y le dicen a los alumnos, agarren una alcancía. Ah. Sí. Oye, pero si ya les doné. O, o, o te dicen. O, o los hace sentir mal si no, si no, este, apoyan. Sí. Es decir, por ejemplo, no voy en contra de la cuestión del teletón, voy en contra de que algunos agarren y digan, es que si no los apoyas es porque tú no eres considerado con ese tipo de. Exacto. Eso se llama coaccionar. Ajá. Sí. Entonces, ese tipo de cosas. Otro, 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 este punto en la cuestión de, de, de quejarse para ustedes, empresarios, tienen que fabricar alguna forma de poder escuchar a su cliente. Ya dijimos, alguna urna. Claro. Porque a veces, pues, el que te atiende no es el apropiado. Eh, el darle una queja, pues, él nomás va a estar así como que a ver si, este, ya se cae este señor porque no va a pasar de allí. Sí. Entonces, este, bueno, estamos hablando de un Costco que no lo tiene. Claro. Esperamos de algo que esté menos organizado que Costco. Exacto. Exacto. Fíjate, en el, en el caso de la, de la, yo a mí, a veces llega mi hijo y me dice, oye, este, pues es que no me dieron copias. Oye, pero pagamos copias y dimos un, 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 un fajo así de quinientas hojas para copias. Cada uno de los alumnos que entraron. Claro. Dice, no, es que no me dieron copias por alguna otra razón. Le digo, pero es que están obligados a dártelo, o sea, independientemente de que no hayas cumplido con alguna circunstancia, ellos te tienen que dar tu fajo de, de copias porque tú lo pagaste por adelantado, no te lo tienen, ¿por qué condicionar, no? Y digo, aquí, aquí, pues, no lo he hecho yo directamente, espero poderlo hacer, pero sí levanto una queja pública aquí en este momento y en este foro, ¿no? ¿Por qué? Porque mucha gente no lo hace, muchas escuelas de prestigio aquí en Saltillo no la hacen, y eso, pues, no se va. Oye, y si quieres hablar con el director, directora de ahí, es más fácil hablar con el gobernador del estado. Ah, sí, totalmente. Sí, un hermetismo, una secretaria que es un blindaje. Una secrecía tremenda, ¿no? Sí, sí, una cosa tremenda, y que te tiene una sala de espera de tres semanas, ¿no? No te vamos a hablar. Fíjate que en cuestión de las escuelas, para eso hay coordinadores, para eso hay, este, los padres de familia, que verdaderamente, este, no son utilizados como tal, son representantes que no son representantes. Entonces, a veces en las juntas a mí me ha tocado que, este, bueno, si hay algo que me molesta, que yo estoy pagando porque se dé una cierta calidad y no es, bueno, pues, yo lo externo. Claro. Hasta que no empiecen primero los demás. Y cuando, cuando salen del, digo, hubo dos, dos menciones, hubo algún palerito ahí que apapacha la situación, y sales de la, sales de la junta y te dicen, es que yo también lo quería decir, es que me robaste la palabra, y es que, este, sí. Se cobardan. ¿Por qué? Se cobardan. Porque es que es como un, como una cultura de, 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 me tengo que aguantar de alguna otra forma. Hablábamos de la tolerancia, yo decía, a nivel nacional, yo decía más allá, que esto es, ya es una situación negligente de parte de nosotros, no hacer válido lo que nosotros pagamos por un servicio, por un producto, etcétera. Por eso, estamos bajando, o sea, al bajar, al hacer esto, bajamos el nivel de exigencia y dejamos que los, los empresarios a nivel local, sí, también bajen la guardia, que a cabo no se quejan. Exacto, y políticos, mira. Sí. Hay ciudades en que cada vez que hay lluvia y se hacen los baches, se llenan decenas de personas reclamando por aquella llanta, aquel neumático dañado. Claro. Claro. Dime en Saltillo cuánta gente hace eso. Claro. Y vaya. Nadie. Vaya que en el periférico, desde el Zarape, hasta la salida de Torreón, hay unas siete que le llaman ballenas, las divisiones, que están, este, salidas, y que una persona puede perder la vida allí. Exactamente. Porque no se puede mover mil kilos que pesa cada una. Tal vez no en ese punto, pero ha pasado que han perdido la vida. Así es. Vámonos unos saludos. Ah, sí, claro que sí, Hilda Westbrook, que ya, ya se regresa a Carolina del Norte el día de mañana, está siguiéndonos ahorita desde Monterrey, porque ya mañana sale para Carolina del Norte, gracias por haber estado con nosotros. Verónica Álvarez, la prima, prima, gusto en saludarte, qué bueno que estás con nosotros, como siempre, está diciendo en este país las quejas son mal vistas, en lugar de verlas como una oportunidad de mejora, lo ven como una crítica. Sí, muy cierto. Este, también tenemos ahí saludos para Fernanda González, que está viendo, Fernanda, muchos saludos, Leslie Ramos, una alumna de ahí de la FECA, que también está viendo nuestro programa, al ingeniero Juan Fernando García, de ahí de Fletes Mood, que también está viéndonos, va, un saludo Fernando, a Moisés. Moisés está con nosotros desde el principio, va, y pues bueno, no sé, ustedes tienen ahí más algo. Pues a toda la gente, todos los alumnos de, ya lo dijimos hace rato, a las diversas universidades, a todos nuestros amigos y parientes, todos los que se conectan en vivo y todos los que también, este, durante la semana, pues, nos están viendo la repetición. Sí, es importante mencionar que ya en en YouTube, este, tenemos un canal en el cual ya tenemos algunos, este, programas, todos los programas de la nueva, de la segunda temporada ya no están, en este programa cumplimos 12 programas de esa temporada, ya hay, y vamos a subir los 20 de la pasada temporada, ¿sí? De manera en enriquecer y calentar bastante esta mesa, este, el día de hoy estuvo así, muy calientita, muy reclamadora, no se trata de ser reclamos que sean, por solo reclamar o por solo, este, estar molestando, en realidad, es porque queremos un saltillo mejor, con productos mejores, con servicios mejores, que vengan gente de otros lugares y que al volver a sus lugares, hablen bien de la ciudad, ¿sí? Este, porque sí, bueno, algunas personas dicen, este, se salen echando pestes, porque dicen, ¿por qué se acostumbran a este tipo de cosas? ¿Por qué nadie dice nada? Etcétera. Y creo que debemos de cambiar y está en nosotros poder cambiar esta dinámica, poder tener mejores negocios, ¿sí? Y bueno, nosotros estaremos muy insistentes en estos, en este tipo de temas, ¿sí? Con las características, con lo que nos caracteriza, en tanto, en hacer mención de, de historias, o de, de lo que nos sucede en, en anécdotas propios, como también lo que nos, lo que es, sí, y lo que nos, 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 este, hacen llegar la gente a través del, del, del Facebook, también tienen la oportunidad de poder dejar, este, mensajes en YouTube, en los, en los diversos programas, eso nos motiva a poder hacer lo mejor para mejorar cada día, este, los programas y que estén más acorde a lo que la, la gente, este, espera, ¿sí? Pues bueno, no sé, nos despedimos. Nos despedimos. Nada más, este, por ahí mencionaba Sergio de, del YouTube, por favor, suscríbete al canal. No solo lo danos un like ahí, este, pon las, a la campanita de alertas y, pues, este, para que te podamos prestar un mejor. Y si tú tienes un negocio, si tienes muy buenas prácticas, hablan, comunícate con nosotros, vamos a, vamos a ir a tu negocio. Sí. Para que nos des una demostración de lo que estás haciendo, porque también tenemos nuestro lado padre. Claro, claro, no, no, nada más para criticar, excelente que eso, es algo que nosotros lo platicamos en esta, en esta semana, es algo que queremos también subrayar, esa gente que está trabajando de una manera diferente, y que, pues, bueno, que queremos también mostrar. Sí, que es parte de lo que viene nuevo en nuestro programa, ya lo verás. Así es. Gracias por vernos. Saludos, saludos. Bye. Saludos, saludos.